En el pasado vídeo ya te expliqué los preparativos antes de ir al Parque Tairona, pero en este verás todo lo referente al hospedaje y también cómo ir hasta la playa más popular de todo el parque que se llama Cabo San Juan. Después de pagar la entrada y pagar también el seguro, subimos a este pequeño kiosco donde esperamos una minivan que nos acercaría un poquito más hacia ya la entrada del Tairona como tal. Realmente no es obligatorio tomar la van, de hecho si no la quieres tomar puedes subir caminando, pero la recomiendo mucho porque ya de por sí la caminata con van es bastante larga. Nosotros nos echamos dos horas hasta el sitio del hospedaje que se llama Camping San Pedro y queda en el sector de Arrecifes. En el camino verás varias playas, pero ninguna es apta para el baño por el oleaje tan fuerte. Muy buenos días mi gente, primer día aquí después del camping. En realidad yo dormí bien en mi carpita, mucho calor. Lo único es que sí, bueno, la gente no respeta, entonces gente irrespetuosa en los alrededores hablando a las 5 de la mañana. Ay, nos falta mucha cultura. Cuando vengan sí les recomiendo mucho, de verdad, tener en cuenta a la otra gente que también está acampando acá porque incluso si es un camping grande, bueno, hay unos sitios donde están todas las carpas. Yo igual intenté montar la mía un poquito más aparte. Igual por eso mismo la gente pues llegó a hablar a las 5 de la mañana. Ayer llegamos poquito tarde, o sea, nos demoramos más de la cuenta en la caminata, pero porque veníamos súper cargadas. Bueno, principalmente por esto. Un botello, una botella gigante de agua porque nos habían dicho que era súper costosa acá. En realidad los precios del restaurante este donde Don Pedro no están nada mal. El desayuno, por ejemplo, vale 8 mil pesos. Yo igual ya había cargado mis cosas porque me habían dicho que iba a ser carísimo. Voy a gastarme mis cosas porque no me las voy a llevar de vuelta otra vez desde el cargamento. Pero entonces está alrededor de 8 mil pesos el desayuno, 15 mil pesos el almuerzo. Así que los precios les cuento que están bastante bien. Entonces no sé si ahí valguen ustedes si hace falta realmente traer comida o no de acuerdo con su presupuesto. Bueno, este es el desayuno de Gianni, vamos a verlo. Ese es el desayuno. El papel higiénico no va incluido. No, hay que pagarlo por 2 mil pesos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que sentiste mucho calor ayer? Sientí un calor horroroso, no podía respirar y a medianoche tuve que salir a pedir una habitación y me acabé cogiendo una cabaña de estas. Gianni se estaba quedando en una hamaca. Yo traía mi carpita, pero ella trajo una hamaca para quedarse ahí y no pudo dormir por el calor. Así que igual varios testimonios para que los tengan en cuenta para cuando vengan. Ella está durmiendo en una habitación dormitorio, digamos varias camas en la misma habitación. Ey, si te está sirviendo este video todos los tips que te estoy dando, inscríbete. En el camping puedes alquilar también carpas o llevar la tuya propia, pero recuerda que si llevas la tuya no te van a dejar usar estos techos. Así que tiene que ser una buena carpa que resista a la lluvia si vas en temporada de lluvias. Estos son los baños compartidos que usarás si acampas o tienes una hamaca o tienes un dormitorio. Y estas son las duchas, son bastante bajitas. A mí se me salió la cabeza de la puerta y este era el panorama. Aquí tenemos servicio de cabaña. Cabaña de 150, cabaña de 180 por pareja, noche. La diferencia entre 150 y 80 es que la de 180 tiene baño privado. La de 150 queda en la parte de arriba de la tienda, tiene baño compartido con otro dormitorio que cuesta 300, que ya son para 5 o 6 personas. Y aparte el dormitorio que te ofrecí, el dormitorio tiene un costo de 60 por persona. Tanto los dormitorios como cabañas tienen desayuno y wifi incluido. La carpa por persona un costo de 40 mil pesos. La hamaca un costo de 30. Y si ustedes están en el camping, como el caso que fue, está entre 20 y 25 mil pesos. ¡Holis! Ahora sí, vamos caminando para la playa Cabo San Juan. Yo voy con esta cosa al estilo mi mochila arhuaca, así como los indígenas. Yo la estoy convenciendo a ella que se la ponga así. Yo la tengo aquí, por ahora aguanta así, pero... Aquí llevo la comida al almuerzo de hoy. Se supone que son 40 minutos caminando hasta Cabo San Juan. Obviamente restándole las paraditas, porque pues obvio nos vamos a tomar fotitos. Vamos a grabar videitos. Este es el pan. ¿Ese es el pan qué? La presa. ¿Me has dicho que venía? ¿Ocho? Ocho. Y el agua cuatro. ¿Dos? Bueno, esa era la zona de la piscina. Paramos un momentico en el tema de los panes, porque me habían recomendado muchísimo que esos panes son súper deliciosos. Los panes Tairona. No está mal. ¿Te gusta? Tiene tomate, albahaca y queso. Está calentito. Bueno. Temporada alta. 10.36 de la mañana. Muchísima gente yendo a Cabo San Juan. Esperemos que ya no esté súper copado. Estoy sudando terrible. Por fin llegamos al Cabo San Juan. Estaba súper, súper impaciente de venir a la playa más bonita de este sector. Y donde se puede nadar. Hay que tener cuidado también. Hace poco se ahogó alguien aquí en Cabo San Juan. Hay que ser prudente y si el mar está muy fuerte pues. No hacerlo. Nosotras trajimos las gafas de snorkel. Vamos a ver qué tal está para bañarse. ¡Uh! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Pero si tú quieres un almuerzo como Dios manda. Aquí te dejo el menú completo del restaurante que encontrarás en Cabo San Juan. No me aguanté y me voy a comer un pan de estos de chocolate. Me costó, no, $4,000 pero negociando se supone que vale $5,000. ¡Vamos a probarlo! No sé por qué estaba antojada de un pan de chocolate francés. Obviamente no sabe igual. Está rico, igual está calientito. Pero bueno, no era lo que imaginaba. ¿Quién quiere pan de chocolate? Ya no quiero más. Pero no te puedes ir de Cabo San Juan sin subir a este kiosco para admirar la playa en todo su esplendor. Bueno, ya vamos de regreso al camping. Recordarles en todo caso que las playas cierran a las 5 de la tarde, es decir, no dejan a la gente bañarse. Bueno, $4,50 fue que dijeron. No dejan a la gente bañarse más, pero uno puede quedarse ahí en la orillita. Varios temas de hospedaje, obviamente, los averiguamos. Porque incluso si no nos estamos quedando acá, yo sé que tal vez a ti, que estás viendo este video, te sirva. Así que como estoy pensando en ti, espero que tú también pienses en mí y apretes ese botón de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video de viajes. ¡Buenas! Oye, para preguntarte información. Alquilar la carpa, ¿sí? Ok, pero ¿qué tipo de carpa? ¿Cuántas personas? ¿Y las dos valen lo mismo? ¿50 mil la carpa? Ah, 50 mil por persona. ¿Y si uno trae su propia carpa? 30 mil por persona. Oye, ¿y tienen cabañas? Las cabañas de aquí en el camping tienen un valor de 250 mil pesos la pareja. Y en el mirador serían 300 mil también la pareja. ¿Y hay otro tipo de alojamiento? Ah, las hamacas. Hasta aquí abajo, 40 mil y en el mirador. ¿Aquí hay wifi? Sí señor, pero al momento no se encuentra disponible. ¿Cuánto cuesta el wifi? El wifi tendría un valor de 5 mil pesos la pareja. ¿De toda la estancia, sí? Sí. Oye, ¿y el cupo? Es decir, ¿esto se llena muy rápido? Preferiblemente sería mejor reservar. ¿Tienes el teléfono para reservar? Y está sola, está sola para nosotras. ¿Tienes el teléfono para reservar? ¿Tienes el teléfono para reservar? ¿Tienes el teléfono para reservar?